Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que a los dos matamos este amor En el momento en que nos faltamos respeto Y nos equivocamos tú y yo, que a los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le embarramos, dime, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Cuando le embarramos, cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Y nos equivocamos tú y yo, que a los dos matamos este amor En el momento en que nos faltamos respeto Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también